Buenas tardes, somos el grupo número 3, conformado por Javier Amigo, Paloma Díaz y Katia Vallejos. En torno al análisis del sector, este está determinado por las vías y estructurantes de la Avenida Brasil, Avenida Vicuña Maquena, Ecuador y Miraflores. Identificamos una escasez de áreas verdes, sumado a que las existentes se encuentran en precarias condiciones y en donde el cerro, en lugar de ser potenciado como una, es deteriorado. Asimismo, existe una gran densificación urbana en los sectores circundantes al terreno, generando una segregación tanto física como visual. Con los respectivos equipamientos, tenemos restablecimientos educacionales, de comercio, áreas verdes, transporte y de carácter religioso. Nuestro terreno cuenta con 30.000 m2 y se encuentra emplazado en un sector que se ha visto deteriorado debido a la evidente segregación espacial, ya que logramos identificar focos de degradación a su alrededor, como por ejemplo microbasurales y edificaciones en demolición. En cuanto a la dimensión social, el rango etario predominante corresponde principalmente a una población joven, soltera o recién casados, por lo que nuestro proyecto y diseño de viviendas se enfocará en ese segmento. Uno de los principales problemas que buscamos solucionar es la descongestión de distintos hogares dentro de un mismo espacio. Sin embargo, identificamos diversas oportunidades, como por ejemplo los nuevos buzos del suelo del PRC. Las áreas que circundan a nuestro terreno corresponden a HM1, HM2 y HM3. Nuestra área de intervenir se encuentra en una zona habitacional mixta 2, lo cual nos permite un uso residencial de espacio público y área verde con una altura máxima de 16 metros, más 3,2 por incentivo de espacio público. También existe un incentivo a la diversidad en los precios de las viviendas, el que suma 6,4 metros más de altura máxima permitida, y al cual nos atenderemos ya que buscamos que nuestras viviendas sean una alternativa para las familias que recién se están conformando. Próximos cambios con respecto a los equipamientos también son determinantes. La nueva normativa determina por calle Brasil, equipamiento preferente 1, y por Miraflores, equipamiento preferente 2. Por último, se proyecta como vía calle Serrano, la cual conecta con avenida Vicuña Maquena, atravesando de esta manera nuestro proyecto. En cuanto a los lineamientos preyectuales, planteamos dos objetivos. En primer lugar, buscamos conectar el terreno con la trama urbana circundante mediante la creación de dos vías nuevas. La primera vía inicia en avenida Vicuña Maquena hasta conectar con calle Ecuador. Luego, se crea una segunda vía que conecta calle Brasil con la vía número 1 mencionada anteriormente, además de proponer una apertura peatonal desde la calle Tierra del Fuego hacia el terreno. Como segundo objetivo, buscamos conectar el terreno elegido con el área verde circundante. Nuestra estrategia es crear una ruta verde hasta el cerro mediante la implementación de distintas técnicas. La primera es la implementación de una ciclovía que rodea el terreno para potenciar y permitir una mayor facilidad de acceso. La segunda es la creación de un paso peatonal que conecte la trama urbana con nuestro terreno y finalmente remate en el cerro. La tercera y última táctica corresponde a la implementación de vegetación a lo largo de toda la ruta, que genera la conexión con las áreas verdes aledañas. Comunidad Lúdica corresponde a un proyecto de uso mixto, en donde existirán viviendas y además un centro comunitario. Esto con la finalidad de revitalizar un sector que se ha visto postergado dentro de la trama urbana. Esta es una imagen objetivo de nuestra comunidad lúdica. El concepto en que nos basaremos corresponde al juego como forma interactiva de habitar. El juego potencia la interacción, la conexión, la experimentación y el descubrir. Proponemos un proyecto que mediante el juego y lo lúdico incentiva a las personas a acercarse, lo que finalmente logrará potenciar esta área de la comuna. Para esto, seguimos la siguiente estrategia de intervención. En primer lugar, planteamos la integración de la trama urbana en el terreno, esto con la finalidad de generar una grilla. En segundo lugar, mediante la implementación de la grilla, se crean dos tipologías de vías. Las vías ordenadoras, las cuales estructuran el proyecto y buscan crear una conexión directa entre dos sectores de la ciudad. Y por otro lado, se encuentran las vías de paseo y disfrute, las cuales conectan distintos sectores del terreno, teniendo como finalidad la contemplación del espacio. En tercer lugar, realizaremos una zonificación con la finalidad de diferenciar y delimitar la privacidad de los espacios, en donde lo que se encuentra más cercano a Avenida Brasil corresponde al sector público. Le sigue el semi-público, luego el privado, lo que corresponde netamente a las viviendas, y finalmente el semi-privado, el cual se encuentra cercano a la nueva vía propuesta. De acuerdo a lo anterior, se establecen puntos de interacción entre las áreas de influencia, tanto del contexto como del proyecto, en los cuales se generan puntos de interacción, los que están trazados alrededor de estas nuevas circulaciones, con el fin de lograr una conexión entre ellos. En cuanto al diseño, seguimos cuatro estrategias en relación al objetivo lúdico del proyecto. Estas son apilar, extraer, rotar y desfasar, los cuales nos permiten una mayor interacción entre los espacios. El edificio está compuesto por circulaciones verticales y horizontales, y estas son clave para lo lúdico del habitar. Asimismo, las circulaciones de ambos volúmenes no se conectan entre sí, esto con la finalidad de respetar la privacidad de los residentes. En la planta general, se puede ver cómo todas las intervenciones se interrelacionan. Por un lado, las vías ordenadoras conectan ambos programas. Luego, las vías menores generan un recorrido para el disfrute y la contemplación. Los puntos de interés que corresponden a estructuras lúdicas se conectan mediante caminos orgánicos que rompen con la ortogonalidad del proyecto y el contexto. Con respecto al edificio lúdico, este se compone de tres plantas y su programa está asociado a los atributos del juego, experimentar, descubrir, conectar e interactuar. En el primer nivel, se encuentra el salón del movimiento, el que corresponde a una sala de baile, y el salón experimental, que corresponde a una sala de juegos. Luego, en el segundo nivel, tenemos el salón de la conexión, relacionado a la meditación y relajación. Así también, tenemos el salón del descubrimiento, relacionado a la lectura y el aprendizaje interactivo. Finalmente, en el tercer nivel, se encuentra el salón de la interacción, el que corresponde a una zona de co-work, cafetería y terraza. Los espacios comunes que se generan entre estos programas están dedicados al juego, habiendo una gran red en el centro del proyecto que conecta los tres niveles. Con respecto a la cantidad de viviendas, nuestro proyecto cuenta con 101 departamentos de distintas tipologías. A través de las plantas, se puede apreciar cómo la estrategia de rotar va generando nuevos espacios y distintas terrazas. Esta estrategia se conserva en todos los pisos del edificio. También podemos observar la posición de las rampas de los distintos niveles y cómo van conectando el proyecto piso por piso. En cuanto a las viviendas, planteamos la construcción de tres tipologías. La primera de 64 metros cuadrados, la cual está orientada a patejas que recién se están independizando. La segunda, que corresponde a una vivienda duplex de 128 metros cuadrados, está enfocada a familias compuestas por más de un hogar, pero que quieren tener un poco más de independencia entre sí. Y por último, una vivienda de 96 metros cuadrados, la cual está pensada para familias que ya están conformadas. En el corte longitudinal, se puede ver el funcionamiento y la relación que tienen entre sí los dos volúmenes que conforman el conjunto habitacional propuesto. En el corte transversal, podemos apreciar los interiores de las viviendas y las circulaciones a través de las pasarelas que conectan los distintos niveles, además de los espacios libres destinados para la vida en comunidad. Planteamos terrazas verdes, las cuales permitirán el desarrollo y desenvolvimiento de los usuarios. La implementación de vegetación aportará áreas verdes tanto a nuestro proyecto como al sector en general. La iluminación también es un factor clave, puesto que el edificio debe estar orientado en relación a la trayectoria solar, permite maximizar el uso de luz natural, ahorrando considerablemente en luz artificial. En cuanto a la materialidad, utilizaremos hormigón prefabricado debido a su menor impacto ambiental, puesto que reduce los residuos emanados en obra y los tiempos de construcción. También contemplamos la utilización de ventanas de doble cristalamiento, ya que considerando que nos encontramos en zona térmica B, esta estrategia nos permite maximizar la cobertura de áreas vidriadas, ya que posee un coeficiente de transmitencia térmica que posibilita la cobertura de hasta un 90% por el lado norte, 50% por el lado sur y 80% por el poniente y oriente. Asimismo, tendremos considerada la implementación de paredes verdes al interior del edificio, ya que estas ayudarán a regular la temperatura del ambiente. Para finalizar, estas imágenes son un referente de la fachada que buscamos implementar en nuestro proyecto, con la finalidad de mejorar el confort térmico del edificio. Y por último, la bibliografía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.